Buenas tardes, caballero. ¿Para dónde es que usted va? A Lima, señor. Mucho me temo que usted no va a ninguna parte, amigo. ¡Suscríbete al canal! Cristina. No te vayas. Ven. ¿No vas a saludar a tu marido con un beso? Tu marido es un médico común. Un medicucho. Escucho. Hoy atendí dos casos de paperas. Paperas. ¿Sabes lo que pasó? Mientras escribí una receta, una señora, una abuela, me dijo que lo más conveniente era ponerle una hoja de parra con aceite de oliva. Con aceite de oliva. Una hoja de parra. ¿No te causa gracia? Para eso me llamaste. Por lo menos podrías haberme ahorrado la humillación de verte así. Lo siento. Lo siento, lo siento. Veo que no te gustan mis bromas. Estás de mal humor. Sabes, deberías tomar un trago. La bebida alegra. Levanta el ánimo. Toma. Toma un poquito. Anda. ¡Déjame! ¡Anda! ¡Déjame, Alejandro! ¿Qué haces, Echaday? Nada. Estoy un poco cansada. Levántate y acompáñame a la tienda. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa carita? Katy, hoy no fui a clases. Estuve con Frankie. Así que ya no cuentas conmigo y ahora sales sola con él, ¿no? Yo no quería. Lo que pasa es que él me pide y me ruega. Todos los chicos son iguales. Y ya te he dicho, Lili, que tengas muchísimo cuidado. Porque si tú los dejas, luego quieren aprovecharse. No. Lo nuestro es distinto. Nosotros somos novios y nos vamos a casar. Lili no me digas que ya están haciendo planes para casarse. No, planes no, pero es lógico, ¿no? ¿Él te ha hablado de eso? ¿No? Pero se sobreentiende. Mira, Lili, a mí me parece que tú te estás tomando demasiado en serio este asunto con Frankie. No te presures. La mayoría de los chicos solo quieren divertirse. Yo por eso siempre te digo que... Frankie no es así. Lili, no te engañes. Frankie es un chico como cualquier otro. No es cierto. Él me quiere y será para siempre. Bueno, ojalá tengas razón. Pero de todas maneras deberías tener mucho cuidado, ir con calma y pensarlo muy bien. No te confíes demasiado. Pareces una vieja con tus consejitos. Te equivocas. Lo que pasa es que yo tengo mucho más experiencia que tú. Sí, sí. Mucha experiencia. Bueno... Tal vez sea porque, bueno, en realidad nunca me he enamorado de verdad, como para perder la cabeza. Pues yo sí me he enamorado. Frankie es el hombre de mi vida, Cati. Qué romántica eres. Ríete si quieres. Pero yo estoy segura de que nos vamos a casar. Ay, Lili. ¿Puedo ser tu dama de honor? Por favor. Te estoy hablando en serio. Me da miedo de que vayan a descubrir lo que estoy haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Eso, de encontrarme escondidas con él. Imagínate si mamá se entera. Sobre todo tratándose de mi mamá. Ella que es tan recta y firme en sus convicciones morales. No quieres. Qué lástima. Es muy bueno. Muy bueno para las penas. ¿Hasta dónde has llegado, Alejandro? Si pudieras darte cuenta del triste espectáculo que presentas. La bebida te ha vuelto lamentable. Ridículo. Estás exagerando. Bueno, hablemos de cosas serias. Mi mujer quiere hablar de cosas serias. Fui al hospital. Le dije al director que aceptaba trabajar en la sala de emergencias. Empecé a atender un caso de paperas. Y luego el director me mandó a llamar. ¿Y sabes lo que me dijo? Ven, Alejandro. Ven, por favor, ven. Pero déjame, déjame terminar. ¿No te interesa mi carrera? Alejandro. El director me enseñó unas radiografías y me dijo... Tenemos un caso de cirugía muy difícil. ¿Cómo cree que debería practicarse la incisión para llegar a este punto? Y yo se lo dije. Entonces, él me pidió que hiciera un trazo. Y yo le hice una raya limpia. Como si lo hubiera hecho con el bisturí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ven, Alejandro. Por favor, ven a acostarte. Yo te ayudo. Ven. Y esa operación la va a realizar Julio de los Palotes o Juan Pérez. Cuidados por mí. Por mí. Y se llevarán la gloria. Alejandro. Otros se llevarán la gloria. Y yo seguiré atendiendo a peras. A peras. A peras.